Estamos frente a dos graves problemas en nuestro país. Primero, la SEP ha violado el proceso establecido por la Ley de Educación para la Creación de Nuevos Textos Gratuitos de Educación Básica. Y aún así los quiere entregar en las escuelas. El segundo, los textos carecen de contenido pedagógico sólido, comprobado y evidencian una inclinación ideológica, lo que pone en duda su efectividad educativa. El gobierno federal ha traspasado límites al intentar imponer estos textos. En sus páginas encontramos errores flagrantes. Y se utiliza para adoctrinar y forzar un modelo de pensamiento que ahonde las diferencias sociales y lucha de clases. Inclusive insta a los alumnos a posicionarse como opresores u oprimidos, con un enfoque desde lo social, comunitario. Miren, en el manual para los docentes, un libro sin recetas para maestros, ahí ellos son llamados agentes de transformación. Se les pide definirse políticamente. En la fase 3 citan a Paulo Freire, el brasileño, alentando a los maestros a usar su teoría ideológica para realizar la revolución en sus hablas. ¿Qué es esto si no instrumentalizar la educación y a los maestros para adoctrinar a los menores? Esto es muy peligroso. Están actuando como lo han hecho las más crueles dictaduras de las que conocemos sus nefastas consecuencias. Los libros eliminan las asignaturas fundamentales como matemáticas y español y las reemplazan por campos educativos que adolecen de contenido sustancial y que se centran en proyectos a la elección del profesor sin una secuencia pedagógica clara. Miren, el artículo 34 de la ley de educación establece que alumnos, maestros, padres de familia y autoridades forman parte del sistema educativo nacional con la responsabilidad de asegurar la educación de calidad. Quiere decir que cualquier cambio en los modelos educativos o contenidos debe de contar con la opinión de los estados, de los padres de familia, de los especialistas. El procedimiento debe iniciar con la definición de planes y programas educativos que se someten a pruebas pilotos en los estados para confirmar su efectividad, para enriquecer los contenidos antes de imprimirlos, mucho menos de distribuirlos. Ellos lo hicieron exactamente al revés, infringiendo la ley. Miren, mientras otros países avanzan en educaciones con enfoque de ciencia, tecnología, nuevos paradigmas, inteligencia artificial, aquí se intenta imponer materiales que no contribuyen a mejorar la calidad educativa. Contenidos que parecen más bien la implementación de una doctrina política ideológica que un modelo de mejora educativa. La Unión Nacional de Padres de Familia, representando a los padres de familia, interpuso un amparo ante la distribución ilegal de estos libros, que no siguieron el debido proceso para reformar materiales. Esta acción legal resultó en una orden de la juez a la SEP, con una suspensión definitiva en la distribución de los libros. Es lamentable que el director de materiales educativos, Marza Reaga, haya optado por responder de manera despectiva a los legítimos reclamos de especialistas y padres de familia. Es preocupante que el propio presidente haya afirmado que no hay motivo para detener la distribución de los libros, a pesar de que él es consciente de esta acción judicial que exige la suspensión. Evidencia una desobediencia al poder judicial, debilita nuestro estado de derecho, estamos ante un grave desacato del poder ejecutivo. Es crucial defender la educación de calidad en México, que no sea utilizada para imponer ideologías a nuestros hijos. Mamá, papá, debemos identificar los errores y el contenido adoctrinante presente en estos libros. Cumplir con nuestra parte es esencial, no podemos permitir que nuestros hijos sean adoctrinados por el gobierno como lo han hecho en otros países. Con nuestros hijos no, presidente.